Con esta canción saludamos a los amigos amantes de la carrera de caballos Esta no es la historia del cordillo, esta es la historia del negro picarón Con esta canción les saludo a todos, en especial al amigo Almirón Apareció en la colonia el caballo, el más cotizado es el ganador Ya es comentado por los cuatro vientos, me estoy refiriendo a negro picarón No hay nadie en la cancha, ni menos afuera, que puede igualarle a este caballón Ni la competencia, todo el mundo grita, como este era negro que es el ganador Hoy tú iba a la cien, hoy tú iba a doscientos, hoy tú iba a trescientos Hoy cosa pucay, ni los picarón, hoy tú y los tres rayas, ni tú la encontraron Acai Hoy me va coñando, la historia del cordillo nero A ver, y hoy me pe otro, o ser en la crevón O anda, oye, güero, en la colonia otro macho Se cura, jipe, a nombrado, ay, pota, huipe, en dos No hay nadie en la cancha, ni menos afuera, que puede igualarle a este caballón Ni la competencia, todo el mundo grita, como este era negro que es el ganador